En los últimos años, Japón ha experimentado un descenso drástico en su tasa de nacimientos. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de Japón, el número de partos por año se redujo en más del 8% desde 2006 hasta 2018. Diferentes estudios han señalado que este descenso se debe principalmente al bajo porcentaje de matrimonio entre los jóvenes y la creciente preferencia por no tener hijos, entre otros factores que vamos a revelarte más adelante. De acuerdo a varios expertos, esta tendencia está contribuyendo a una población en declive en Japón, y las autoridades están tratando de frenar este descenso vertiginoso, el cual algunos se han atrevido a vaticinar que la población está desapareciendo. Si te interesa profundizar más sobre este curioso fenómeno, a continuación, vamos a revelarte algunos datos sorprendentes. El declive de la población japonesa se debe principalmente a un bajo nivel de natalidad y al envejecimiento de la misma. Estas son dos tendencias que han estado presentes durante años, pero recientemente se ha vuelto más evidente. La tasa de fertilidad japonesa ahora es una de las más bajas del mundo, con cada mujer dando a luz solo 1.4 hijos por lo general. Al mismo tiempo, el envejecimiento de la población significa que hay menos personas de edad productiva para contribuir a la economía. De acuerdo a los últimos informes publicados, el número de personas mayores de 65 años es mucho mayor que el número de jóvenes que hay actualmente. Esto ha provocado que el país experimente una disminución en el número de personas en edad de trabajar, lo que ha dificultado la recuperación económica. Además, esto ha creado un círculo vicioso, donde el creciente costo de los impuestos y las prestaciones sociales abruma aún más la economía japonesa. De igual manera, la falta de inmigrantes sigue agravando el problema, ya que no hay suficientes nacimientos para compensar el envejecimiento natural de la población. Además, hay que tomar en cuenta otros factores, tales como La dificultad para encontrar pareja. En Japón, la tasa de matrimonio ha disminuido en los últimos años, ya que muchas personas tienen dificultades para encontrar a alguien con quien compartir su vida. Esto se debe principalmente a la rigidez de las expectativas sociales en cuanto al tipo de pareja ideal. Por ejemplo, muchos solteros japoneses se sienten presionados para encontrar a alguien que cumpla con los estándares establecidos por la sociedad. Esto ha dificultado aún más el proceso de encontrar pareja para muchas personas, lo que ha contribuido a la disminución de la población de Japón. Otro de los motivos es el exigente modelo educativo que tiene. La educación japonesa se basa en la memorización y el estudio detallado, lo que hace que muchos estudiantes se sientan sobrecargados. Esto ha llevado a que muchas personas eviten tener hijos, ya que no quieren poner a sus hijos a través de este mismo proceso. En ese mismo orden, la presión social para tener un empleo también está contribuyendo a la disminución de la población de Japón. En el país, el trabajo es una parte fundamental de la vida, y muchas personas se sienten presionadas para tener un empleo que los satisfaga. Esta presión puede ser abrumadora para algunas personas, lo que hace que eviten tener hijos. Tampoco se nos puede escapar el hecho de que la mayoría de los japoneses tienen una falta de interés en tener hijos. Esto se debe a factores como el estilo de vida cada vez más acelerado, la falta de tiempo para dedicar a la familia y el costo de mantener una familia. Esto ha llevado a muchas personas a optar por no tener hijos, lo que ha contribuido a la disminución de la población japonesa. Finalmente, Japón es un país con una población muy homogénea, y esto ha significado que el país no ha sido capaz de atraer a los inmigrantes necesarios para aumentar la población. Esto ha contribuido de manera significativa a la disminución de la población japonesa en los últimos años. Antes de concluir, nos gustaría proporcionarte varios datos curiosos sobre las dificultades que están teniendo los japoneses en encontrar una pareja. La inteligencia artificial está revolucionando el mundo de las citas. Los sitios de citas en línea como PERS han utilizado la tecnología para ayudar a los usuarios a encontrar parejas compatibles. Esta plataforma se distingue por su exclusivo sistema de emparejamiento con base en inteligencia artificial, que es capaz de aprender sobre sus gustos y patrones de comportamiento para proporcionarle una mejor experiencia de búsqueda. También ayuda a los usuarios a descubrir nuevas curiosidades sobre sus potenciales parejas. Por ejemplo, la inteligencia artificial calcula el índice de afinidad para mostrar cuán compatible es una persona con otra en base a varias características tales como intereses, educación, gustos y personalidad. Otro dato curioso es que hoy en día existe la novia holográfica en Japón, la cual está diseñada para ser una compañera virtual para aquellos usuarios sin parejas. Los usuarios pueden conectar a su novia holográfica a través de un dispositivo móvil o computador y le hablan directamente como si fueran conversaciones reales. La novia holográfica también se programa para reaccionar a diferentes palabras clave, respondiendo al usuario con respuestas y emociones apropiadas. Otra curiosidad es que esta novia holográfica también se adaptará al comportamiento del usuario y hará cosas novedosas para mantener el interés, como cantar una canción o contar un chiste, por lo que está diseñada para ser tan interactiva como sea posible, incluso imitando movimientos faciales y gestos naturales. ¿Y tú qué opinas sobre este fenómeno que está ocurriendo en Japón? ¿Estás de acuerdo con cada uno de los puntos que mencionamos? Nos gustaría saber tu opinión más abajo en los comentarios sobre este fascinante tema.